Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro informativo semanal Volvemos a Alta Noticias del Gobierno Municipal de Venecia Estos son nuestros titulares Beneficiamos a 234 niños con transporte escolar gratuito, ida y regreso Dotamos a la subestación de policía de Bolonbolo con camioneta nueva y dos motocicletas Realizamos jornada de convite de ornato en la vereda Palenque Nuestro municipio vivió una gran semana santa en lo religioso y en lo comercial Se reactiva la calle de los artistas en su tercera temporada Con una inversión de 200 millones de pesos, nuestro gobierno municipal inició el servicio de transporte escolar Luego de dos meses de gestión, el cual beneficiará a 234 estudiantes de toda nuestra área urbana y rural Y que además es completamente gratuito Con gran alegría, nuestro alcalde Oscar Andrés en compañía del secretario de educación Jader Serna Acompañaron la reactivación de este servicio en veredas como Palenque, Villa Luz, Villa Silvia y La Arabia La operatividad y la logística del transporte escolar Para ello se han cubierto 23 rutas en todo el área rural y urbano de nuestro municipio Para las tres instituciones educativas de nuestro municipio Los chicos contentos, motivados y cumpliendo ese compromiso de apoyar especialmente la ruralidad El objetivo es lograr la permanencia escolar y ayudar a cientos de familias Ya que evidenciamos que muchos jóvenes semanalmente se gastaban hasta 20 mil pesos Para poderse transportar o soportar las lluvias y calores extremos En las caminadas extensas de hasta una hora para poder llegar a sus instituciones Es una colaboración, una ayuda muy grande para ellos poder contar con este transporte Y más ahora que es de ida y vuelta Me ahorro pues la ida y la avenida son como dos horas Ya los niños pues tienen un, oiga, algo muy muy importante, importantísimo diría yo Ahora decenas de vehículos son los encargados de transportar a estos jóvenes Desde sus casas hasta sus lugares de estudio Generando además empleo y desarrollo económico para nuestro municipio No solamente se están beneficiando los estudiantes Sino que también se están beneficiando los que están transportando O sea los transportadores, sus familias O sea que si nos ponemos a hacer cuentas estamos hablando de que En estos momentos hay 30 vehículos transportando a los estudiantes Son 30 familias que se están también beneficiando de este recurso Mejorar la operatividad de nuestra fuerza pública para el beneficio y seguridad de la comunidad Ha sido uno de los objetivos de nuestro plan de desarrollo Volemos Alto Hace 15 años en Polombolo la policía tenía una camioneta que estaba fuera de servicio Y hoy gracias a la gestión de nuestro alcalde Oscar Andrés Entregamos dos nuevas motocicletas de alto cilindraje y una camioneta nueva 0 kilómetros En compañía del general Franco, comandante de la región 6 de policía Y el coronel Mazo, comandante de policía de Antioquia Recibimos por parte de la gobernación este importante parque automotor Que beneficiará a toda la comunidad de Bolombolo En nuestra campaña y en el plan de desarrollo nos comprometimos a fortalecer las capacidades operativas De nuestra policía nacional Ya en área urbana, el año pasado renovamos camioneta y motocicletas Este año ya lo hicimos en la subestación de policía de Bolombolo Motocicletas y camioneta nueva Estas nuevas capacidades que fueron entregadas por la gobernación de Antioquia Al señor alcalde y a la policía del corregimiento Esto nos irá a permitir dar una mayor cobertura, tener mayor movilidad Y la atención oportuna frente a las necesidades de los ciudadanos Estos vehículos están dotados con las características tecnológicas de los últimos modelos Y las adicionadas para efectos de servicio policial Como lo son GPS y balizas El compromiso del gobierno de Antioquia con la seguridad de los ciudadanos de Venecia Nunca estarán solos y siempre estaremos allí para poder preservar su vida y su integridad Este año seguiremos avanzando en temas de seguridad y atención Por eso instalaremos con apoyo del departamento Una oficina de atención de la Fiscalía General de la Nación en nuestro municipio Sentido de agradecimiento al señor alcalde, a todo su gabinete Y a los ciudadanos por supuesto por ese gran apoyo que le han dado a la Policía Nacional Juntos, trabajamos en beneficio de la seguridad y convivencia del territorio Con apoyo y acompañamiento de empleados del gobierno municipal Bolemos Alto Líderes sociales y además de la Junta de Acción Comunal Más el concejal Juan Carlos Cadavid Estuvimos realizando la primera jornada descentralizada en el Centro Vida Y los lugares aledaños de la vereda Palenque Los cuales se encontraban en deterioro y los embellecimos completamente A continuación te ampliamos todos los detalles de esta actividad Realizamos poda a zona del parque infantil e instalamos nueva lámpara También le hicimos poda al Centro Vida E iniciamos su mantenimiento con aplicación de nueva pintura A toda la fachada y la portería Y de la mano de la administración municipal Estamos haciendo un mantenimiento a lo que es la parte de la escuela Y lo del gimnasio urbano Vamos a dejarlo de una forma que tenga un estilo algo coloreal Colores fuertes, un naranja, un amarillo, un rojo Para poder darle alegría a este espacio Cada mes haremos esta actividad de acompañamiento en una vereda diferente Para embellecer los espacios y además brindar atención al público Este mantenimiento lo trataremos de hacer mensualmente acá en el parque infantil Para contar con un espacio agradable para nuestros niños Y tengamos entre todos estos espacios Que son de todos los de la comunidad Bien bonitos y agradables Para niños, jóvenes, adultos Para propios y para visitantes Hace dos años solo pudieron salir 15 personas al Viacrucis por la pandemia Sacerdote, policías, bomberos Y nuestro alcalde Oscar Andrés En representación del gobierno municipal Este 2022 la Semana Santa se ha celebrado como de costumbre Y con la participación característica de estas fechas La Semana Santa en vivo nació en Bolombolo A finales de la década de los 50's Antes de nacer como parroquia en el año 1961 En los años 80's hubo relevo de actores Pero la tradición se conservó Hace varios años por asuntos organizativos Y porque muchos de los que sostenían la tradición fueron falleciendo La tradición se fue perdiendo Y solo quedaban el recuerdo Hasta hace un par de años que un grupo de niños Que hoy ya son adolescentes Empezaron a hacer cuadros vivos en las estaciones La pandemia interrumpió el proceso Pero en esta Semana Santa del año 2022 Fruto de varios meses de trabajo y preparación Este grupo revivió una tradición con más de 70 años de historia Fue muy motivante ver la participación de tantas familias En torno a esta magna celebración Fue muy gratificante contemplar toda la participación De tantas personas en torno a esta experiencia maravillosa de fe Estos días de la Semana Mayor fueron muy positivos para nuestro municipio Desde el punto de vista religioso tuvimos lleno de todas las ceremonias En las tres parroquias del municipio En las veredades donde hubo también presencia de misioneros En las capillas La ausencia de la pandemia nos ha permitido Grandes posibilidades en cada uno de los aspectos de la vida Como lo es el podernos congregar nuevamente en sociedad Para disfrutar de lo que fue la Semana Mayor Los hoteles y restaurantes de nuestro municipio Tuvieron la posibilidad de aprovechar nuevamente esta reactivación Para impulsar el turismo y el desarrollo económico Son estrategias que permiten que nuestro municipio siga avanzando Que siga recibiendo al turista Y que el veneciano que también está viniendo permanentemente Se disfrute el pueblo Mi negocio albergó 32 personas, 6 familias Las cuales vinieron a disfrutar de la Semana Santa A pesar que estaban las vías malas y todo eso Siempre vino gentecita y siempre ven Durante la temporada de Semana Santa Vimos un incremento bastante grande en nuestras ventas Arte, patrimonio y comunidad son el eje central Que consiguió como gran objetivo El primer servidor de los venecianos Nuestro alcalde Oscar Andrés Al momento de la creación de la Calle de los Artistas Escenario que nació en el año 2020 Con el objetivo de promover las exclusiones artísticas Que se adelantan desde nuestra Casa de la Cultura Doctor Zapata Y que tras la pandemia del COVID-19 tuvimos que suspender Pero hoy volvimos a reactivarlas Para devolver la cultura y además la tradición La Calle de los Artistas es la forma de valorar Y contemplar la identidad de los jóvenes Que transforman su vida a través del arte La pandemia aún no se ha ido Pero ya no hay restricciones, excusas ni pretextos Para programarse en las tardes del sábado Y tener una cita a las 4 y 30 de la tarde En la Calle de los Artistas Para contemplar y ser testigos de la transformación cultural Que el gobierno municipal de Venecia Le está dando a nuestro territorio Es una gran oportunidad para que los niños vayan Se diviertan y puedan aprender muchas cosas Y es necesario eso para que los niños se entretengan Para que no se unan a los malos vicios Y a todas esas cosas malas que hacen que el mundo se vaya volviendo más malo El espacio que nos brindan en Calle de los Artistas es muy importante para mí Es un espacio lleno de alegría, magia y euforia Y sobre todo es un espacio donde puedo mostrar mi talento y el de mis chicos Los invitamos para que participen y disfruten de un momento de diversión y sano esparcimiento Apreciando los semilleros de danza, bailes de salón, chirimía, banda sinfónica, danza urbana Exposiciones de pintura y artes plásticas Artes y oficios, talleres de pintura, lectura al parque, músicas tradicionales y tardes literarias Nos despedimos con este importante despliegue de información Desde este lugar emblemático de nuestro municipio Como lo es el Parque de la Cruz Y los esperamos la próxima semana para que se sigan informando De todas las gestiones que realizamos desde nuestro gobierno municipal Gobierno municipal de Venecia Polemos alto Alcalde Oscar Andrés